El Perú, inmensamente rico, por su cultura, sus costumbres, tradiciones, su música. ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! Y ahora, para quedarse en tu corazón, ¡vejitos, vejitos, castrejón! ¡El Aventurero! ¡Aquí, allá! ¡Y a donde vayas! ¡Siempre conmigo! Caminito, caminito, llévame a tierras lejanas. Quiero irme sin retorno, para olvidar mis penas. Paso a paso me alejo, por aquel triste camino. Las sueños que voy dejando, quedaran en el recorte. Caminito, caminito, que salas mis andanzas. Llévame a donde puedo olvidar, esos malos recuerdos. Caminito, 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 caminito y caminito, caminito y caminito. El chino, caminito acercado, caminito y caminito. Norteñita mentirosa, ya me voy, ya me despido. Cuando esté sola y triste, mis versos te consolarán. Lucero de la mañana, que ella me pongo en camino Llevo el alma destrozada, será por mi mala suerte Lucero de la mañana, que ella me pongo en camino Llevo el alma destrozada, será por mi mala suerte Ya se ha sido bien bonito, bien bonito Ya se ha sido bien bonito, bien bonito El chavo que nacida Flavio que estrejó Toda una fiesta fuerte a jamánica Y el estilo, que te hace gozar, que te hace pintar ¡Sí! ¡Él es! ¡Qué rico que estrejó! Y una vueltacita por aquí, por allá Esa vuelta, una vueltacita por aquí, por allá Tú y yo, peinamos, peilemos Tú y yo, gocemos, gocemos ¡Ay, ay, ay, chiquita! Saludamos, a nuestros hermanos de Huancayo Huancabelica ¡Huanco! Mis amigos de Gacucho ¡Hanla buena, San Purimán! ¡Gosito rica! ¡Gosito rica! ¡Hanla buena, San Purimán! ¡Gosito rica! ¡Hanla buena, San Purimán!